Estamos trabajando bastante duro, bueno en realidad ahora ya el periodo de colocación de plantas ya ha prácticamente terminado, pero hemos trabajado en el proceso de deforestación de todo el ingreso del campus, esto era una parte de un proyecto que ya estaba aprobado por la comisión y faltaba, o sea, son varias etapas y esto va a llevar varios años. Entonces se había hecho la primera parte, este año continuamos con la forestación de ambos lados de la calle principal del ingreso a la universidad, eso como parte de lo primero. Después también se está trabajando, se hizo una plantación muy importante en el sector de la cancha de fútbol, tanto fútbol profesional como fútbol infantil, situado en el Bajo, ahí se pusieron árboles que estaban en el vivero, ahí se colocaron robles y catalpas, ya que tienen varios años que estaban puestos en el vivero, se trasplantaron, y son unos 40 árboles aproximadamente, así que bueno, cuando se acerquen por allá van a ver todo otro aspecto muy distinto y ahora que ya están con las primeras hojas, van a empezar a tener sombra, no son los compañeros que vayan a jugar ahí, todos los chicos para que disfruten de sus padres viéndolos jugar. Asimismo también se estuvo trabajando en la misma cancha de fútbol profesional, se hizo toda una cortina de viento, que es el sector sur, que es el único sector que estaba desprotegido, también se colocaron aproximadamente 80 árboles y en la pista de atletismo, en el Bajo propiamente dicho, también se hizo otra cortina de viento sobre el sector sur con distintas especies. Esto también había estado trabajado en la Comisión de Herbolado y aprobado por ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!